Largaron el premio Nord France. Asume la vanguardia el 4 Centinum, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 6 Soviet SIG. La tercera ubicación por el lado interior para el 1 Astrolatino, en cuarto lugar lo viene haciendo por el lado exterior de la pista el 3 Heavy. Quinto lugar por dentro, el 2 Real Fiction, descontados los primeros metros de la prueba. Enseña el camino el 4 Centinum, sacó cuerpo de ventaja sobre el 6 Soviet SIG. Varios cuerpos, el 1 Astrolatino, 25 segundos, 37 centésimos. ¿Cuánto dejaron atrás? Los 1.600 metros. En la vanguardia el 4 Centinum con Iván Eduardo Monasterolo, tres cuerpos de ventaja sobre el 6 Soviet SIG. Viene ganando terreno por dentro el 1 Astrolatino, por el lado exterior de la pista lo hace el 3 Heavy. Quinto lugar por dentro para el 2 Real Fiction. Abierto avanza el competidor número 5, Sir Edward. 49 clavados para los 800 cuando dejaron atrás la recta apuesta. Están enfrentando ya la señal de los 1.000, la punta del 4 Centinum. Mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 6 Soviet SIG, que sale a buscar al puntero. Se arrima por dentro el favorito de la prueba el 1 Astrolatino por el lado exterior de la pista el 3 Heavy. Quinta posición sin variantes el 5, Sir Edward. 1.200 iniciales en un 11.86. Siguen luchando el del Estula Fábrica. El 6 Soviet SIG saca pequeña ventaja sobre el 4 Centinum. Están en la recta final, últimos 550 metros de carrera. El número 6 Soviet SIG con ventaja sobre el 4 Centinum. Se agrega abierto el 3 Heavy. Viene cargando por el lado interior el 1 Astrolatino. Y en larga atropellada media cancha el 2 Real Fiction. Faltan ya 350 metros, L3 Heddy saca ventaja sobre el 6 Soviet SIG. Por dentro descuenta muy fuerte el 5 Sir Edward. Últimos 200 metros, L3 Heddy echándose adentro. Saca ventaja sobre el 5 Sir Edward. Últimos 50 metros de carrera el 3 Heddy. Se impone con cuerpo y medio de ventaja sobre el 5 Sir Edward. Y cruzaron el disco. Saca ventaja sobre el 4 Centinum.